En piso entra Flavia Sarabia de Brasil También finalista de Mundial Múltiple agrupado Sin ningún paso Doble mortal extendido Muy bien ejecutado también Close, anillo Tercera línea, giro y medio hacia atrás Combinado con giro hacia adelante ¡Gracias por ver el video! Como cuarta línea Doble mortal en Carpa Muy buena rutina de Flavia De Brasil En viga va Simona Castro de Chile Ha tenido una caída Mortal de Lado Arabian ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!